Nosotras empezamos a trabajar desde el mes de abril hasta ahorita, hasta el día de hoy, que llevamos a cabo el montaje. Somos 17 mujeres, vamos a estar exponiendo 14 y estamos retratando a mujeres, a otras mujeres. Entonces queremos que nos acompañen, que vean la forma en la que estamos retratando a otras mujeres. Nosotros no nada más nos enfocamos en lo estético, sino de lo que nosotras mismas conocemos, de lo que nos pasa y sabemos lo que le pasa a otras mujeres. Entonces sí queremos que enfaticemos nuestras vivencias. Esta exposición es muy importante porque como ya se mencionó, está hecha por mujeres, está hecha desde el respeto con otras mujeres. Y creo que hay que darle un poquito de eso que no se ha visto aquí anteriormente, para que las personas tengan como ese conocimiento a través de algo gráfico. Algo que se conoce, pero quizá no se ve. Entonces creo que es la importancia, eso bonito que se va a venir a ver aquí y creo que más que nada tiene un mensaje detrás de todo esto.